Sofonías, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sofonías, capítulo 2, verso 1 en adelante. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre de vosotros. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardado en el día del enojo del Señor. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias Señor por permitirnos en esta noche estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu bendición que siempre envía, Señor abundante sobre nuestras vidas, podamos nosotros percibirla, recibirla, mediante los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestro sentido, que podamos comprender todas las cosas, Señor. Confesamos como siempre que necesitamos tu dirección, tu luz, tu palabra para nuestras vidas, de tal manera, Señor, que sea tu palabra, lámpara, lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Mi amado Señor, toma tú el dominio, el control de todas las cosas, sea reprendida toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Te damos gracias, mi Señor, muchas gracias por tu grande amor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Tomamos asiento, gloria al Señor. Nosotros venimos recibiendo del Señor una instrucción precisa para todas las cosas. No debemos de quitar de vista que Dios está tratando con nosotros a causa de lo que Él nos quiere dar. Y dijimos que lo que Él nos quiere dar, hermano, es tan abundante que lo que nosotros podemos hacer en cuanto a lo que Él nos manda que nosotros obremos, son como monedita a la par, hermano, de la abundancia, de la gracia que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros? Nos va llevando mediante su palabra para que nos vamos despojando de aquellas cosas que son impedimento para la manifestación de la vida de Cristo que Él metió dentro de nosotros. Dios metió dentro de nosotros la vida de su Hijo para que nosotros la manifestemos, para que nosotros la expresemos, para que nosotros la mostremos. Entonces, como Dios metió en nosotros esta vida, entonces, para que se manifieste, es necesario que la otra vida, la vida humana, la vida natural, la vida del hombre viejo, cese en la totalidad de sus manifestaciones para que la totalidad de la vida de Cristo se manifieste. Entonces dijimos que esto es un proceso. Dios nos va llevando en un proceso de perfeccionamiento hasta que en nosotros se manifieste la plenitud de Cristo. Por eso ha dado en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos. Es decir, llevarlo de un punto a otro hasta que alcancen la plenitud del conocimiento del Señor. Entonces, nosotros vemos cómo Dios a nosotros nos va llevando por todo lado y hemos estado viendo el valor que tiene para Dios el matrimonio. Y dijimos que el matrimonio para Dios es de valor, entonces debe de ser para nosotros también de valor. Y de ahí aprender a amar al matrimonio. Es decir, no solamente amar al marido y el marido amar a su mujer, sino nosotros aprender a amar al matrimonio y a defender el matrimonio porque el matrimonio es una institución dada de parte de Dios. Y es el punto donde el hombre y la mujer va a alcanzar y alcanza el máximo de felicidad dentro del matrimonio cuando se produce ese misterio que dice la Biblia. Y ya no son más dos, sino que serán una sola carne. Entonces, Dios nos fue llevando y nos fue mostrando la necesidad que tienen los varones de orar. Eso no dice que las mujeres no, pero la necesidad que tienen los varones de orar, porque justamente Dios puso al varón por cabeza del hogar y al ser cabeza del hogar, entonces tiene que dirigir, la cabeza dirige. Y una cabeza que no tiene dirección va a llevar a su hogar para cualquier lado. Entonces, la necesidad de estar los varones en comunión con el Señor para tener una correcta dirección sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todas las cosas que rodean dentro de su hogar. Entonces, estuvimos viendo el valor que tiene para Dios el matrimonio. Y de ahí el cuidado del hombre y el cuidado de la mujer, hermano, para cuidar el lazo del matrimonio. Entonces, nosotros vemos, vemos como Dios se ocupa de todas las cosas. Se ocupa de los hijos y le habla a los hijos y le dice, hijo, obedece a vuestros padres en el Señor. Le habla a los padres y le dice, hermano, que a sus hijos los enseñen en los caminos rectos del Señor y que lo críen en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando dice disciplina y amonestación del Señor, le tienen que enseñar a sus hijos que la disciplina, la amonestación, proviene justamente del Señor, que no es agradable a Dios lo que están haciendo. Entonces, le van llamando a los hijos en el temor de Dios, en el temor del Señor, para que los hijos se críen temerosos de Dios, recibiendo la disciplina del Señor, la palabra del Señor, para que luego sirvan a Cristo en plenitud. Entonces, hemos estado viendo, hermano, estas cosas muy hermosas que Dios, hermano, nos ha estado hablando y cómo Dios se ocupa de nosotros y cómo es que Dios a nosotros nos llamó para que recuperemos cosas, hermano, que en el mundo se perdieron. Cosas buenas, correctas, hermano, que sin embargo el diablo, a causa de ser el opositor de Dios y Dios el creador de las cosas buenas y correctas, lo que ha hecho el diablo es torcer los derechos y hacer que a lo bueno se le diga malo y hacer que a lo malo se le diga bueno. Pero nosotros somos llamados para ser testimonio de lo bueno ante los ojos de todos los hombres. Es decir, modelo. Entonces, ¿cómo Dios va formando al modelo? Mediante esto, la reunión de los que son suyos y Él envía su palabra. Una palabra que no procede ni de error ni de engaño, sino una palabra que procede de la boca de Dios. Una palabra que lleva al hombre que ha creído a un lugar más excelente, más hermoso, más glorioso. Es decir, hermano, porque viene la dirección de Dios para la vida del que ha creído. Entonces, nosotros hemos estado viendo cuán glorioso es el servir al Señor en la hermosura de la santidad. Cuando hemos estado viendo no os conforméis a este siglo. ¿Por qué dice que no nos conformemos a este siglo? Porque este siglo, dirigido por el diablo, por la mano de Satanás, entonces lleva a todos los hombres en una dirección opuesta a Dios. Y nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Todo lo que hemos creído somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Amén? ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Somos ciudadanos. Entonces, como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros, hermano, debemos comportarnos como tal. Y de esa manera, comportarnos como ciudadanos nos lleva a mostrar la vida de Cristo que nosotros recibimos y que hemos, hermano, que tenemos dentro de nuestro corazón a mostrarla. Es decir, mostrar, hermano, al mundo la vida espiritual la cual Dios a nosotros nos ha dado. Entonces, nosotros vamos viendo cómo Dios nos está llevando. Va abriendo nuestro sentido. Va diciéndonos que no nos ajustemos al mundo, sino que nos ajustemos a los pensamientos de Dios. Un ajuste en la parte moral. Un ajuste, hermano, en las áreas que se ven. Es decir, vamos ajustando toda nuestra vida a la perfecta voluntad del Señor. Entonces, nosotros hemos leído en esta noche algo muy tremendo. Porque en Sofonías, capítulo 2, verso 1, dice Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. Y luego habla de un decreto de Dios. Luego habla de una ira del Señor. Luego da un consejo. Busquen al Señor. Dice, para que quizás se hayan guardado en el día del enojo. Entonces, leemos de vuelta. Congregaos y meditad, dice, nación sin pudor. Sin pudor. Entonces, esa palabra pudor es muy difícil que usted la escuche en este tiempo. La palabra pudor parece ya ser una palabra olvidada, dejada atrás. Parecería ser una palabra anticuada que ya no sirve, no se usa en este siglo. Y eso es verdad. En este siglo no se usa, para este siglo no sirve. Sin embargo, es una palabra que está muy viva en el reino de Dios. Por eso dijimos que hemos sido llamados, hermanos, para justamente rescatar y mostrar las cosas buenas que el mundo llama mala y que no son malas, sino que son buenas. El diablo ha hecho que se cambien los valores y ahora a lo bueno se dice malo y a lo malo se dice bueno. Por eso a todo el mundo le parece bien, hermanos, que los casamientos entre personas del mismo género esté correcto, que está todo bien. Sin embargo, la Biblia no dice así. Es decir, el mundo ha llevado que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno malo. Pero nosotros, la iglesia, somos llamados a mostrar lo bueno de Dios. Testigos de Dios que muestran la vida del cielo. Entonces, nosotros leemos acá. Lo primero que leemos, congregados y meditados. Y luego dice, nación sin pudor. Entonces, no está diciendo una persona sin pudor, ni está diciendo una familia sin pudor, sino que está diciendo una nación sin pudor. Entonces, vamos a ver qué significa justamente esa palabra pudor. Porque se dice, hermano, nación sin pudor y habla de un decreto y habla, hermano, que busquen al Señor, está diciendo que justamente ser y estar y vivir sin pudor no es bueno, sino que es malo y desagrada a los ojos de Dios. Por eso salió un decreto, por eso salió una palabra de advertencia para quién? Para la nación sin pudor. ¿Y qué es pudor? Entonces, vamos nosotros a ver esa palabra pudor y encontramos que dice así, pudor, un sentimiento de vergüenza, vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo, vergüenza de ser objeto en cualquier forma de interés sexual. El pudor es una barrera para todas las pasiones y deseos que van contra la moral. Entonces, mire lo que dice, hermano, que es pudor. Dice un sentido de vergüenza. Dice, tener vergüenza de exhibir su propio cuerpo desnudo. Entonces, el pudor tiene que ver con la vergüenza y con la vergüenza de que otros vean su propio cuerpo desnudo. Y acá dice, meditao nación sin pudor. ¿Cómo cree usted que ocurría allá en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué la Biblia dice que Dios envió, hermano, un juicio sobre esta nación? Porque es justamente el juicio que estaba por enviar sobre esta nación que su venía profetizaba. La Biblia dice que en Sodoma y Gomorra, hermano, la perversidad moral y sexual iba al extremo. es decir, el pudor tampoco estaba ahí. Acá dice nación sin pudor. Entonces vemos ¿qué es pudor? Un sentido de vergüenza. Vergüenza de exhibir su propio cuerpo desnudo. Quiere decir que, hermano, deberían haber tenido vergüenza de exhibirse desnudo ante otro. Sin embargo, sin embargo, para ello era algo normal. si exhibir su cuerpo desnudo semi-desnudo hacia otro sería algo normal, Dios lo hubiera dejado a Eva y a Adán con sus delantales. Hubiera manifestado Dios que estaba de acuerdo, que se vistan de esa manera solo con delantal y cubierto de delante y ya está. Eso era suficiente. Sin embargo, la Biblia dice que Dios los cubrió, le dio vestidos, le dio vestidos de piel para que ellos se cubran. ¿Por qué Eva y Adán se escondieron cuando, hermano, apareció Dios en el huerto del Edén luego de comer del fruto del bien y del mal? Porque sintieron pudor, es decir, tuvieron vergüenza, escucharon que Dios venía, se vieron desnudos, se escondieron, había todavía pudor. Sin embargo, nosotros llegamos a esta nación y dice nación sin pudor. Quiere decir que no tenían vergüenza de mostrar su forma ante los ojos de los demás. Lo que ahora es, la Biblia dice, ya fue. Quiere decir que lo que usted ve en este tiempo en el mundo donde no hay pudor, donde no tienen vergüenza de mostrar su forma, por eso usted ve, hermano, con poller, mujeres con polleras bien apretadas, que se le nota, hermano, todo, no tienen vergüenza de mostrarse con ropa bien apretada, mostrando toda su forma, eso es porque no tienen pudor, no tienen vergüenza de que la vean. Es una nación sin pudor justamente como lo que nosotros leemos en Sofonía. y Dios mandó al profeta congregado y mediten lo que le voy a decir, mediten, nación sin pudor, que le gusta mostrarse a los ojos de los demás, que no tienen vergüenza de mostrar sus partes, sus carnes, no tienen vergüenza de mostrarse ante otro, nación sin pudor. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿qué es pudor? un sentido de vergüenza. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Sin vergüenza. Un motivo de vergüenza. Vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo. Vergüenza de ser objeto en cualquier forma de interés sexual. Entonces, una mujer que se viste mostrando toda su forma con ropa bien apretada, bien marcada, entonces, es un objeto de un interés sexual de aquel que la ve. Entonces, todo el mundo se da vuelta a verla, no porque ve una mujer elegante, sino porque ve un objeto sexual. Entonces, muchas veces las mujeres se equivocan, piensan que vistiéndose de una forma que es llamativa, hermanos, que son de manera que la vean como un objeto sexual, parecería ser como que son una reina y sin embargo los hombres no la ven como una reina, sino que la ven como una cualquiera, una más del montón. Sin embargo, usted ve una mujer bien vestida, elegantemente, como corresponde, hermanos, como una mujer que profesa la piedad, va caminando y a la par de ella o un poco más atrás va caminando una mujer sin pudor, entonces los hombres miran a la mujer sin pudor como un objeto sexual, entonces la miran codiciando, pero luego ven a la mujer que está vestida, hermanos, correctamente y miran y la admiran. Ya no ven un objeto sexual, sino que ya ven una mujer digna de admirar, mira lo que es la estampa de esa mujer, mira lo que es el porte de esa mujer, mira lo que es esa mujer, mira lo que es, entonces tienen otra visión, porque es una mujer que tiene pudor, no está mostrando su forma, no está llevando ropa apretada, bien marcada, que es ropa traslúcida, como ha salido ya últimamente aún, ropa traslúcida que se deja entrever la forma de la mujer, entonces no está usando esa ropa, sino que está usando ropa correcta, ropa de vestir, ropa hermano, de una mujer piadosa que ama a Dios, entonces va caminando y los hombres se maravillan, se asombran, la miran y dicen, que mujer, mira, ahí no hay codicia, sin embargo, en la nación sin pudor sí había, y lo más tremendo es que no solamente había codicia y había desvarío sexual en esa nación porque justamente esas cosas van llevando al desvarío sexual, van llevando a que la persona, hermano, se vaya desviando más y más, usted ve, cuánto, cuántas personas hay que son violadas y siempre van a los violadores y cuando lo encuentran, encuentran que en sus habitaciones tienen pegadas mujeres desnudas, mujeres así, así, en sus ordenadores, tienen, hermano, un montón de fotos pornográficas y que la mente de ellos está siempre en la pornografía, entonces todo eso le va desviando a la mente, le va desviando a la mente y luego llegan a hacer esas acciones, ¿por qué? Por lo que ven y no solo por lo que ven, por lo provocativo de las mujeres, lo provocativo de la nación sin pudor, entonces parecería como que estar así, mostrarse así de una forma de que cause un interés sexual en el género, hermano, en el otro género, entonces parecería ser como que eso está bien, sin embargo, la Biblia dice que Dios había emitido un decreto en contra de esa nación, ¿por qué un decreto? Porque le desagradaba a Dios, las actitudes y las acciones y hacia donde Dios los llevaba. De Sodoma, el Señor esperaba que se enderecen, el Señor esperaba de Sodoma que más o menos recobren, sin embargo, por más que el Señor esperó, cuando dice la Biblia que los ángeles fueron a ver, fueron los ángeles a ver, hermano, a Abraham, dijo, subiremos y veremos si se ha consumado el mal en Sodoma y Gomorra. Gracias. Si se ha consumado, quiere decir que había una oportunidad, pero ellos ni la tomaron ni miraron a Dios ni nada. Su desenfreno lo llevó a que el juicio de Dios caiga y fuego y azufre cayó sobre Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre cayó. Entonces, nosotros miramos que estas cosas no son de agrado a Dios. Que el hombre, este hermano, detrás, mire a la mujer como un objeto sexual no es de agrado a Dios. Que la mujer se muestre a los hombres como objetos sexuales no es de agrado a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Iba a mandar un decreto. Por eso dice, congréguense y mediten. Nación sin pudor, sin pudor, antes que venga, que tenga efecto el decreto, lo que Dios decretó, antes que tenga efecto, mediten, piensen, recapaciten, como le estaba diciendo, vuélvanse. Es la oportunidad que Dios les está dando, les está hablando de su forma de vivir sin pudor. Vuélvase porque hay un decreto en contra de eso. Un decreto. antes que el furor de la ira, dice. Quiere decir que esto era algo no agradable a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque le faltaba algo que Dios había metido dentro del corazón del hombre y de la mujer y que el diablo lo quemó, se lo sacó e hizo que el hombre no lo tuviera. El pudor. pudor. Un sentido de vergüenza. Vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo. Vergüenza de ser objeto en cualquier forma de interés sexual. Entonces, usted va a ver, va a ver cuántas fotos se publican en las redes sociales de una forma, hermano, que el que la mira no ve a alguien interesante, agradable, sino que cuando lo ve, ve una forma de interés sexual a causa de la manera en que se presenta. Y si usted le dice, mire, no está bien cómo se va a sacar una foto así, exhibiéndose de esa manera, tenga un poco de temor, un poco de recato, de dignidad en su mismo cuerpo, le responde, si a usted no le gusta, no mire, y se acabó. Yo hago con mi cuerpo como quiero. Así, así le enseña y lo lleva al mundo. Que tienen una dirección del diablo, de un exhibicionismo y que quieren mostrarse lo que no son. Por eso, nosotros hablamos y decimos, cómo las hermanas se van a sacar fotos haciendo piquitos. No es que el mundo hace así, haciendo piquitos. ¿Qué quiere mostrar el piquito? ¿Por qué no mostrarse como cristiano en las redes sociales como corresponda? Como mujeres que profesan la piedad, como mujeres que aman a Dios. ¿Cómo se van a mostrar sensualmente, de una forma sensual, hermano, que provoca justamente en otra persona y es objeto de un interés sexual? Entonces, usted dice, ay, los hombres, ¿cómo me siguen? Sí, no, porque soy muy bonita. No, no, porque se presenta de una forma que es, muestra, le hace creer y le hace ver un interés sexual. No tienen deseo de amarla y de que usted sea su esposa. No, como se exhibe, como de una forma de interés sexual, su pensamiento es otro para con usted. por eso las mujeres no tienen que buscar exhibirse y ser de interés sexual y mostrarse que son interesantes sexualmente porque van a encontrar muchos hombres que solo se van a satisfacer y nunca la van a amar. Entonces, la mujer no tiene que buscar hombres, tiene que buscar del Señor, esperar en el Señor, comportarse como lo que es una mujer piadosa y Dios que conoce todas las cosas en su momento y en su tiempo va a encontrar al hombre que Dios le va a poner para que junto con usted trabajen en el Evangelio y lleven almas para la gloria del Señor. Por eso es que Dios se ocupa de nosotros. A ellos le mandó el Señor un juicio, le dijo gente sin pudor. Sin embargo, Dios a nosotros, a la iglesia, como miembro del cuerpo del Señor no nos deja liberado a que nosotros seamos arrastrados por el mundo, no, sino que también nos habla. Cuando nosotros leemos Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a verlo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 9 dice lo siguiente. Asimismo que las mujeres no nos olvidemos que las cartas del apóstol Pablo son para los que han creído, para los que han muerto, han nacido de nuevo, tienen una vida espiritual, entonces como tienen una vida espiritual han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces lo que hace el apóstol mediante, el Señor mediante el apóstol es ordenar nuestros pasos en el Evangelio para que mostremos lo que debemos mostrar, la vida de Cristo dentro de nosotros. Entonces, en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 9 el apóstol Pablo dice así, Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestía, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buena sobra, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, ahora nosotros vamos a la iglesia y vemos cómo es que el apóstol Pablo le habla a las hermanas y le dicen que se ata bien y comienza con ropa, con ropa decorosa. Esa palabra decoro significa honor, respeto, pureza, recato, honestidad, honra, estimación, dignidad, seriedad. Que se vistan con recato, no como aquellos que pertenecen al mundo, sino como aquellos que pertenecen al cielo. Como lo que son salvas, como el título que ostentan hija de Dios. Esto se dice así, Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa y luego dice con pudor. Entonces dice con pudor. Entonces ella está hablando de una forma de vestir que tiene que ser con pudor. Usted observa a alguien, se compra un vestido, dice yo uso vestido, bien, gloria al Señor, y se compra un vestido elastizado. El vestido elastizado cuando usted se lo pone, ¿qué es lo que hace? Marca toda su forma y aún su ropa interior. Lo marca todo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Ah, bueno, le vamos a dar polleras, son cristianas, le vamos a dar polleras bien ajustadas. Entonces, creó y fomentó una forma de vestido que es estriche, es decir, que se estira y usted se lo coloca y le queda bien marcado su cuerpo. entonces Pablo dice con ropa decorosa, con ropa que muestren honor, que son mujeres de honor, que son mujeres que se respetan, que son mujeres que tienen pureza dentro de su corazón, que son puras, que son rescatadas, que son honestas, que se honran, que se tienen en estima a sí mismas, que tienen dignidad, que tienen seriedad, como mujeres dice que profesan la piedad. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y con modestía. Entonces, habla de tres cosas, de coro y luego habla del pudor que nosotros lo hemos estado viendo sentido de vergüenza, no ser exhibicionista, querer exhibir su cuerpo y presentar un interés sexual para otro, con pudor. Y luego dice con modestía. Esta palabra, modestía, es una cualidad de humildad, una falta de engreimiento o una falta de vanidad. Entonces, no se cree y me voy a mostrar, no, no, ella no se cree, falta de engreimiento. Entonces, ¿qué lo hace eso? La modestía, lo hace humilde. Usted no tiene nada que mostrar de usted, lo que tiene que mostrar que hay en usted es a Cristo. A Cristo, al Señor que está metido dentro suyo, ese es el que tiene que ser exhibido. Entonces, Pablo dice así, así mismo, que las mujeres se atavían con vestidos de corozo. ¿Por qué el apóstol Pablo habla así a la iglesia? Es justamente por el lugar de honor que Dios nos ha dado. No es un lugar cualquiera. Cuando nosotros decimos hijo de Dios, no es lo mismo que decir el hijo del almacenero, el hijo del verdulero, el hijo del carnicero. Yo le digo a usted, acá está el hijo del carnicero. Ah, me dice. Y le digo, también está el hijo del verdulero. Ah, me dice. Y le digo, y el que está acá, ¿sabe quién es? El hijo del presidente de la nación. Ah, y todo mira. Y le digo, acá está un hijo de Dios. Ni se le mueve un pelo por decir que es hijo de Dios. Sin embargo, usted no sabe el honor que es ser hijo de Dios. Cuando Jesús dijo que él era hijo de Dios, dijeron, lo fariseo, habla afemado, se merece ser crucificado, dijo ser hijo de Dios. Nadie se atrevía a decir esas cosas. Sin embargo, nosotros con tanta facilidad la decimos, hermano, y no nos causa nada, no nos hace nada. Sin embargo, tendríamos que saltar de gozo. ¿Saben lo que somos? Algo que más allá del hijo del presidente, hijo del que creó todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que puede ver, hijo de ese somos. Mayor gloria que ser hijo de un hombre inminente en esta tierra. Mayor gloria. Entonces, a causa de lo que el Señor ha hecho con nosotros, entonces, el apóstol Pablo comienza a iluminarnos. En el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente y nos ilumina en cosas que ya han sido aclaradas. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Entonces, hace la pregunta, la primera pregunta, no sabéis, dice, que vuestro cuerpo, escúchame bien, está diciendo que su cuerpo, no sabéis que vuestro cuerpo, vuestro cuerpo son miembros de Cristo, miembros de Cristo. La Biblia dice que Dios colocó los miembros dentro del cuerpo como Él quiso. Entonces, no solamente lo hizo un hijo de Dios, sino que lo introdujo dentro de su Hijo amado. Entonces, Él dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo, dice. Entonces, hace dos preguntas. ¿No sabéis que soy miembro del cuerpo de Cristo? Sí, ya lo sé, Dios nos colocó dentro de su cuerpo como Él quiso, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, sí, lo sabemos. Y luego dice, ¿quitaré los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera? ¿De una ramera? Yo no, conozco rameras, no conoce ramera, ahora va a conocer una. Apocalipsis, capítulo 19, verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre las muchas aguas. La gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Y las muchas aguas son gente, naciones, pueblos. Entonces, Pablo, volvemos a lo mismo. Dice el apóstol, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de la ramera, los haré miembros de la gran ramera, dejaré que la influencia de la gran ramera que corrompió toda la tierra a mí también me corrompa siendo yo miembro del cuerpo de Cristo. Así que la gran ramera corrompe. Nosotros leímos, ha juzgado a la gran ramera ramera que ha corrompido a la tierra. La corrompió, la gran ramera, la que lleva justamente la que está dirigida por el diablo y que lleva a todos los hombres en oposición en contra de Dios. Por eso es un juicio contra la gran ramera. Entonces el apóstol Pablo dice ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera? Y luego dice de ningún modo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si nosotros hemos sido presentados como una virgen pura para Cristo y que ninguna nada nos desvíe de nuestra sincera fidelidad al Señor. Entonces ¿Cómo vamos a ser unos miembros de una ramera? En ninguna manera, de ningún modo. Y en 1 Corintios capítulo 6 verso 20 el apóstol Pablo dice lo siguiente porque habéis sido comprados por precio. Entonces esto significa que se pagó un precio por nosotros y que no somos de nosotros mismos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificá pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los da dos cosas. Los cuales son de Dios. ¿Escuchó? Su espíritu es de Dios y su cuerpo también es de Dios. Por eso dice no lo vamos a unir a una ramera. No lo vamos a unir a una ramera porque nosotros somos del Señor. Somos de Cristo. Entonces Pablo hermano dice así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa a su cuerpo que cubran su cuerpo que no estén mostrando su cuerpo su forma como hace el mundo como la gran ramera lleva a todas las mujeres a la forma que ella es y que es ella una ramera es decir alguien que se ofrece a todo el que quiera llegarse a ella alguien que justamente muestra todo para que los demás vean y en ella un interés sexual. Sin embargo nosotros no sino que las mujeres dice se vistan se vistan con ropa decorosa con pudor con modestía dice se vistan de buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad como mujeres que profesan la piedad que aman a Dios que no tienen nada que ver con la gran ramera y que son fieles a Cristo al que las llamó fieles a su Señor. Quiere decir hermano que es tremendo una nación sin pudor por eso dice congregado y medita oh nación sin pudor sin vergüenza que se muestra se exhibe y muestra alguna forma que cause un interés sexual en lo demás. Entonces nosotros miramos lo terrenal pero ¿y qué si miramos lo espiritual? Porque vamos a la palabra de Dios y nosotros vemos que a nosotros nos han sido dadas vestimentas para que nos vistamos. Entonces si nosotros no nos vestimos con nuestras vestimentas físicas entonces nosotros y salimos a la calle y nos mostramos queremos que vean nuestra forma vamos a ser gente sin pudor. Ahora vamos a lo espiritual Dios también nos dio en lo espiritual ropa para que nos pongamos. Por eso cuando usted lee el Colosense capítulo 3 verso 12 el apóstol dice vestidos pues como escogidos de Dios y empieza a decirnos la vestimenta que el Señor nos ha dado santos y amados de entrañable misericordia de venididad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando perdonando vestidos de amor mire la vestimenta y que si algunos están son como sin pudor por cualquier cosa se enojan por cualquier cosa están malhumorados cualquier cosa le cae mal cualquier cosa es motivo de pelea de decir una palabra torpe una mala palabra cualquier cosa no se visten como santos y amados no tienen misericordia ven al necesitado y pasan de largo parecen hermano parecen como si fueran levitas parece como si fueran sacerdotes no parecen hermano como alguien que mira y tiene misericordia como el buen samaritano sin embargo cuando usted y yo estábamos tirados pasó Jesús el buen samaritano lo miró tuvo misericordia lo levantó lo lavó lo limpió lo santificó lo glorificó mire lo que hizo con usted entonces como vamos a andar nosotros desnudos sin misericordia de lo demás sin tener misericordia sin tener benignidad sin ser humildes entonces nosotros podemos andar también desnudos de las ropas espirituales que el Señor nos ha dado y que debemos de usarla Colosense 3.12 vestidos dice vistanse no sean nación sin pudor nación que anden según la carne según el pensamiento y según las ideas no les fue dada vestimenta para que se vistan no anden desnudos vestido dice vestido o usted tiene su bebé chiquito y lo está cambiando y él se escapa desnudo y usted lo deja que se vaya para afuera y que anda ahí jugando desnudo ¿verdad que no? pienso que no quiero pensar que no entonces ¿qué es lo que le dice a usted? lo llama porque lo quiere vestir tiene ropa entonces usted lo viste Pablo dice lo mismo vestido vístanse no sean sin pudor tengan pudor tengan vergüenza vestidos pues como escogidos de Dios como lo que son hijos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros ¿cómo van a andar sin el perdón? así que alguien le hizo algo y usted no le quiere perdonar ¿no se da cuenta que anda desnudo gente sin pudor que no quiere vestirse? no quiere perdonar no quiere vestirse no quiere tener misericordia no quiere vestirse no quiere soportar no quiere vestirse no tiene mansedumbre no quiere vestirse gente sin pudor entonces Pablo dice así vestidos pues como escogido de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja del otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto así que Dios nos dio la vestimenta para que no seamos una congregación sin pudor sino para que como hombres y mujeres que profesan la piedad nos vistamos con las ropas decorosas con pudor y modestía las ropas que el Señor nos ha dado vestidos pues como escogidos de Dios entendemos esto hermano entonces si lo entendemos para que vamos a seguir hablando oramos oramos delante del Señor amado Señor alabamos tu nombre te ensalzamos y te damos gracias muchas gracias Señor porque tú no permites que nosotros andemos desnudos sino que nos diste las vestimentas para que también nosotros como hombres y mujeres que profesan la piedad estemos vestidos como escogidos de Dios gracias Señor pues tu palabra ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que te sirvamos mejor y tú nos estás llevando Señor cada vez más adelante rumbo a la perfección mi amado Señor gracias por tan grande amor que tienes para con nosotros porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y amén y cuánto dicen gloria a Dios alabemos el nombre del Señor Señor